Música Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Esto Si Que es Vida Hoy vamos a terminar de hacer las conexiones de las placas solares En el video anterior hemos visto como se monta la parte estructural Y hoy ya pasamos a la parte de electricidad Vamos a acercarnos por aquí debajo Y vamos a encontrar todos los conectores de cada placa Vale pues ahí las conexiones se hacen con conectores Weidmuller De algunas marcas más Vienen tanto en positivo como en negativo Os voy a enseñar en la pantalla lo que son conectores Weidmuller Cuanto son positivos como negativos Lo importante de esto es que una vez hecha la conexión Una vez que conectamos positivo con negativo Ese cable ya no se puede recuperar La conexión se hace fija Lo importante es que se estanca Te asegura de que la conexión quede estanca y segura Es importante que estéis seguros a la hora de conectar positivo y con negativo Si no sabéis porque normalmente en las placas no viene En algunas placas sí, en otras no Por ejemplo en estas no te viene marcado quién es positivo y quién es negativo Simplemente con el multímetro, con un polímetro podéis ver Mediendo la polaridad en corriente continua ¿Vale? Quién es el positivo y quién es el negativo Yo me he facilitado mucho eso Poniendo con un poco de tipo una marca de positivo ¿Vale? En los positivos y ya está El otro se sabe que es negativo Eso ayuda mucho a la hora luego de hacer las conexiones Pues no causar ningún error ¿Vale? Es importante aquí estamos trabajando en continua Y ahí no puede haber ningún error positivo y los negativos Hacemos parejas de dos entre las seis placas Esto debido a la tensión que tiene que llevar para cargar las baterías Serie paralela es eso Son parejas de dos ¿Vale? En serie Positivo con negativo Dos placas Bien pues una vez que tengamos ya los Las conexiones entre placas Con los conectores Weymuller Los traeríamos con cables Estos cables solares Para corriente continua De seis milímetros ¿Vale? Son cables de seis milímetros Llegan los cables de seis milímetros Tanto los positivos como los negativos De las tres parejas de placas Son seis placas en total en este string Y tres parejas ¿Vale? Aquí las estamos viendo De las tres parejas positivo Y detrás tres parejas en negativo Trabajamos en seis milímetros Y luego sale en dieciséis milímetros Desde el repartidor De bajo tierra Hasta el fusible ¿Vale? Que entra a la casa Eso lo tendremos en un armario de formato rack Que ahora os vamos a enseñar Y lo primero Sí, dirigirlo lo primero de todo Al fusible ¿Vale? Y el que protege aquí La parte solar Antes de entrar Incluso al inversor Vamos a echarle un vistacito ahora Y os lo enseño Y importante Pues la instalación esta Lleva su pica de tierra Propia Aparte de la de la casa Lleva otra pica de tierra Donde van a ir Pues todas las tomas de tierra Están marcadas Estos agujeritos Que vamos a ver aquí ¿Vale? Estos agujeritos de aquí Pues cada placa Lleva varios Varios agujeritos Y pone el signo De toma de tierra Pues cada uno de estos Los vamos a coger Con un terminal Y un cable ¿Vale? Vamos a bajar así Y vamos a ver Todas las conexiones hechas Por ejemplo aquí Pues va conectada A esta placa Baja por aquí Y se va Por ahí dentro A la placa A la pica de tierra Pues es importante Que tenga su propia Pica de tierra ¿Vale? Que no la conectéis A la casa Porque seguramente El diferencial Os salte por sensibilidad Y además Por normativo Lo tenéis que hacer así ¿Vale? Toma de tierra propia Aquí en las placas solares Y todas las conexiones Positivo o negativo Nos las llevamos A este punto de conexión Caja estanca Para la lluvia Intemperie ¿Vale? Y de aquí Pues sale Positivo o negativo Directo hacia el inversor Por la zanja Que hemos hecho En el anterior vídeo Aquí acaba ¿Vale? Fijaros que ni se nota La zanja que teníamos En el vídeo anterior ¿Vale? Bajaría Y se entra directamente A la casa Donde comentaba Entra directamente Al cuarto de almacén Y ahora os vamos a enseñar Pues el inversor Muy bien Pues aquí estamos ya En la parte de inversor Y baterías Esto es un armario De formato rack ¿Vale? Y todo lo que hemos montado dentro Os lo voy a abrir Para que lo veáis mejor ¿Vale? Tiene su llave de seguridad también ¿Vale? Y aquí tendríamos Pues esto Tanto el inversor Es un Axe Perkin De 5000 W De potencia Tiene un Regulador de carga MPPT De 80 Amperios Luego tiene también Su cargador de 60 Amperios Para las baterías Y lo que es la parte De inversor También dentro ¿Vale? Todo incluido dentro Pues también tenemos En formato rack Las baterías ¿Vale? Baterías Pilon Tech De Ion de Litio ¿Vale? Si fijáis El formato rack El compacto que es Cuatro baterías No tenemos aquí Las típicas baterías De plomo Y el inversor También bastante compacto Y en un próximo vídeo Si os voy a explicar La instalación completa De todos estos equipos Fijaros Cada batería Es un ordenador en sí Y lleva sus propias protecciones Por aquí detrás Entraría El cable solar Os lo voy a mover un poquito Para que lo veáis Vale Y fijaros Que aquí tenemos Detrás Entrarían los dos cables Que vienen de las placas solares ¿Vale? En 16 milímetros Que veíamos también En el anterior vídeo Y anteriormente Haciendo el conexionado De placa ¿Vale? Estos entrarían directamente A un fusible Que los voy a enseñar Por aquí en delante Vamos a mover esto Para atrás Esto realmente Nunca se mueve Pero Os lo quiero enseñar todo Baja un poquito ¿Vale? Entraría aquí Al fusible ¿Vale? Es un fusible De 63 amperios En continua Estamos trabajando Antes de convertirla En corriente alterna Para poder consumirla En casa Todo el conexionado De aquí Lo vamos a explicar En un próximo vídeo Para que no resulte Tan difícil Mezclado con lo de las placas solares Esperamos que os haya gustado Este pequeño vídeo De cómo hemos conectado Las placas Entre sí Y cómo la hemos traído Cómo acometido Aquí al inversor Y a la batería Como comentaba eso Vamos a explicarlo Todo La conexión De estos equipos En un próximo vídeo Y esperamos verles por ahí Darle a la campanita Y me gusta siempre Que nos ayuda bastante A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!